Mi nombre es Luis Mendoza, este es mi testimonio. Yo vivo en el barrio Atucucho, vivo con mi esposa, vivo con mis siete hijos. Un día llegó que yo estuve sin trabajo y mis hijos necesitaban los útiles escolares. Entonces yo salí a buscar trabajo, pero no encontré trabajo y regresé a lo que regresé. Mi hija me dice, papi, no se preocupe, nosotros ya tenemos lo que necesitábamos porque tenemos las mochilas de Maná del Cielo, de los kits estudiantiles. Incluso ya hicimos los trabajos, ya mañana vamos a presentar. Me cogí, me fui al dormitorio y solamente me senté, después me arrodillé y dije, señor, gracias, tú nunca llegas antes ni después, tú llegas siempre en el momento preciso, cuando uno te necesita. Desde hace 11 años conozco de Maná del Cielo y desde hace 11 años recibo el kit estudiantil. Es una ayuda para mis hijos y para mí también. De los siete hijos que tengo, todos han recibido de parte de Maná del Cielo. Y siempre es una gran bendición con los kits estudiantiles para cada niño y para cada familia. Uno se siente el amor, el afecto por todo lo que hace Maná del Cielo para las familias que están en necesidad. ¡Gracias!